Enlazamos y vamos a la línea telefónica con nuestro analista político José Alan Chávez, quien en esta ocasión nos comentará acerca de los preparativos del PRI rumbo a la definición de sus candidaturas para el proceso electoral del próximo año. Es un gusto tenerte nuevamente, muy buenos días. Katia, muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Bueno, pues así la introducción de este tema, platícanos. Claro, Katia, pues diversos proyectos mexiquenses se mueven ya bajo la lógica de que recibieron línea como seguros candidatos a diputados o presidentes municipales y ante ello Alejandra del Moral Vela, la presidenta del PRI en el Estado de México, envió un mensaje a sus correligionarios de cierta tranquilidad, pero también clarificó tiempos. En una conversación, la presidenta del Comité Directivo Estatal aseguró que quienes aspiran a ser candidatos a diputados locales, federales, o tienen que aprovechar estas semanas para recorrer las calles y fortalecer su presencia pública. Lo anterior dijo en virtud de que por el 18 de diciembre próximo se prevén los preregistros para el proceso interno de definición de candidatos a legisladores federales, por lo que el Comité Ejecutivo Nacional determinó ya tanto el método como la convocatoria correspondiente. Esto quiere decir que para esta fecha se sabrá con precisión quienes estarán en condiciones de atender al preregistro de candidatos y continuar los procedimientos que se marcan en la convocatoria correspondiente. De acuerdo con lo dicho por Alejandra del Moral, el CEN del PRI tiene hasta finales del presente mes para registrar ante el Instituto Nacional Electoral, el INE, el convenio de alianza o coalición en caso de que se concreten acuerdos con otras fuerzas partidistas en las próximas tres semanas. En cuanto al proceso local que implica la elección de diputados locales y presidentes municipales, dijo que el proceso interno comenzará a mediados del mes de enero, pero será el Instituto Electoral del Estado de México, el IEM, la instancia que marque con claridad los tiempos de campaña y de registro de alianzas o convenios de coalición. En este sentido, quienes aspiran a contender como candidatos a diputados federales tendrían alrededor de 40 días para fortalecer su presencia pública y buscar respaldos definitorios que los coloquen en la vía de participación. Los accidentes al proceso local, ya sea presidentes municipales o diputados, cuentan con alrededor de dos meses todavía. Ahora bien, será interesante observar si se empata con la realidad, lo dicho por Alejandra del Moral, en cuanto al versión de los candidatos. Y es que en entrevistas obtuvo que no hay previstas que cuenten ya con la bendición para el 2021, sino que más bien la instrucción y bendición para quienes quieren ser candidatos es que caminen y que fortalezcan su liderazgo en la calle. Respecto al caso de Raimundo Martínez Carvajal y Alejandro Fernández Campillo, quienes recientemente se dieron del gabinete estatal, opinó que si tenían la aspiración de ser candidatos del PRI, era necesario que lo hicieran y ahora tendrán que caminar porque todos los periodistas están llamados a respetar los tiempos que establezcan las convocatorias, así como el método de selección. La dirigente periodista Katia recordó también que rumbo a los poderes internos se han llevado a cabo 122 mesas de inclusión y diálogo en igual número de municipios mexiquenses donde se está haciendo política con los actores de cada región. Es importante desarrollar, Katia, que también el nombre de Alejandra del Moral es mencionado como posible candidata y ante ello reconoció que la candidatura no depende de ella, pero con cargo o sin cargo, con dirigencia o sin dirigencia, continuará aportando para el reposicionamiento del PRI en 2021. Hasta ahí el comentario, Katia. Perfecto, José, ya veremos qué sucede. Te agradecemos mucho este comentario y déjanos como cada lunes tus redes sociales para seguirte, para leerte con temas importantes para el Estado y también a nivel nacional. Claro, los invito a que me acompañen en las redes sociales. Estoy en Twitter como José Alan, en Instagram como José Alan Che y en Facebook como José Alan Che de Secomo o Callejón Informativo. Pues hasta el próximo lunes, que tengas un gran día. Excelente semana para todos.